Tú sigas todas partes, ¿a dónde vas? ¡Mamada es la loca! ¡Mamada es la vuelta! ¡Busquera el primero, una vez más! ¡Bacaré! ¡Pídame tu cuenta para un papel! ¡Venme, te pidas y me quedo más! ¡Porque cada día se me quedo más! ¡Pídame tu cuenta para un papel! ¡Venme, te pidas y me quedo más! ¡Pídame tu cuenta para un papel! ¡Mamada es la loca! 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 ¡Mamada es la vuelta! ¡Busquera el primero, una vez más! ¡Mamada es la loca! 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 ¡Gracias por ver el video!